¿Me alcanza Luli para el bacon? Sí, para mí sí. Mira cuántos lo que. Vamos a luchar. Por acá, ahí está lo del castillo. ¡Jua, sigue quemado, mía! A ver, a ver, a ver. Vamos a ir. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A través de otra cocina yo voy a por oxígeno. Opsígeno, opsígeno. Vamos a por la... Opsígeno. No metemos la agua. ¿Uno? ¿Está cerrado? Bueno, ya que no tenemos nada más que hacer acá. ¿Puedo salir? ¿Uno? Vamos al baño. Aquí tenemos a Sirenomán. Mi obsidiana. Dos. A mí esto me recuerda el capítulo tres. Igual va a tener como cincuenta capítulos de series. Aunque no tengamos nada más que hacer. No, 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 no. Porque yo y el Luli no nos gusta abandonar las series. Ya voy a hacer un video de hablando de nosotros y eso no les voy a... A ver, sobre todo, obviamente. Porque hay cosas que no puede ser, por ejemplo, mi fecha de nacimiento. ¿Es cerrada? ¿De qué me siempre sigue el número? Ah, vale, vale, perfecto. Un detornillador, un guante de cadáver y una media. Detornillador. Vamos. ¿Ya está? Una botella de aceite. La manita del premio está muy dura. Queda aquí, necesitamos aquí un lubricante. ¿En serio? ¿En qué tiempo lo he logrado esto? Vale. Ahora sí. ¿34, 59? ¡Va, madre mía! De resto. Dejemos la llave. ¿Es normal? ¡No, sí! ¡Vámonos de aquí! ¿Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál es la postura? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, a voltearon! ¡Vámonos! al conducirio, pero dejé mi bicicleta en mi casa. ¿Por qué no vas a traerla? No me siento con queda de ir hasta allá. Creo que solo me quedaré aquí esperando a que termine el día, a menos que tú quieras traérmela. ¿Te refieres a una misión especial? No, no me compras, no es una misión especial, solo traeme mi bicicleta. Dejé de allá y ahora pum, 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 puum, pum. y ahora y voy a buscar más volví de una mina con 4 lingotes nada mentira si volví con 2 stacks pero supe que no me alcanzaría para nada así que me pedí 2 ahora si les prometo que no voy a usar más el cratillo va a prometer no pero voy a tratar de no usarlo bueno ¿qué? ¿dónde? arriba de tu cabeza oh lo siento mucho no sé cómo llegó ahí no hay problema aquí tienes parece que su batería se creó sin energía pero tomándolo está demasiado alto para matarlo vamos a 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 hola extraño ¿quiere que se cuente algo interesante? si Cuenta la leyenda que por estas aguas de Amula el teclado de Cervantes o la dicción de Cervantes así es, de Amula en busca de su querida media la cual le fue arrebatada hace siglos su querida media es un poco extraño lo sé, pero es lo que la leyenda dice bueno, ya tenemos la media, vamos a ir a Barcelona una placa de metal en forma de la yata vamos a la derecha y tendremos un par de vasos pumba, 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 pumba pum, 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 pum Y hay que ir a buscar más oro Y voy a la mina Amigos, estudié un montón de tiempo Para conseguir dos stacks Va, me saco un stack del crowd Perdón, a mí Ahora sí, les prometo que no voy a usar más el cráter Igual no me alcanza para acá, sino Pero yo igual les prometo No lo creo, estos son Sirenomar y el chico percibe Me enfrentan esa llave y diré Sirenomar, lo siento con Sirenomar Le damos a Sirenomar Bien, Patricio Te lo cambio por esa llave ¿Vamos? ¿Vamos? Rin, 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 rin ¿Y el bacon? Espera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Acá Acá Pero necesitamos tres feijones Por eso, por si un día tenemos tres Pero ahora los rompo Los voy a hacer oro Pumba, 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 pumba Y el pumba Le voy a poner un vidrio violeta arriba, dale Dale Para que sean un faro violeta Dale ¿Qué pasa eso? Sí, o amarillo Amarillo Ay, maldita O tenés cinco violeta No O rojo No sé cuál queda Ahora lo voy a buscar Amigo Amigo, miren lo que encontramos Lo habíamos tirado Hace un montón y no desapareció Va, hace un montón No, hace unos capítulicos Ay, necesito flores Listo Voy a poder ¿Vale, vale, vale? Ahora esto ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale? ¿Y lo tiramos? ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? Bien, bien, bien ¿Cómo se hace? Y... No sé si se hará así. No sé si se hará así. No sé si se hará así. Ah, pero es por segundo. Para que me dé infinito, tiene que estar al máximo. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. También así, dejen un pedazo de like. Y bueno, adiós.